Para que un grupo artístico alcance el éxito, se necesita de duro trabajo, esfuerzo y sacrificio. A veces dejar hasta amigos y familia y otras obligaciones. Y este es el caso del grupo que a continuación vamos a presentarles. Este grupo se caracteriza por ser sumamente versátil. Es un grupo netamente salsero. Damas y caballeros, con ustedes el grupo Salsa Clave. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar hoy mi derrota y darme felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedarás tú conmigo. Y amor daba la ilusión, que alimentaba el corazón. Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque vivía enamorada, fui totalmente equivocada. No me importa. Porque esto sí fue el amor, por mi parte lo más lindo. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma. Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedarás tú conmigo. Y aún guardaba la ilusión, que alimentaba el corazón. Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada. No me importa. Porque esto sí fue el amor, por mi parte lo más lindo. El más grande amor, que aunque siempre no renuncie, es para mí. Fue lo más bello. 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 Muchas gracias.